¡Hola! En esta oportunidad, en este video, vamos a mostrarles cómo realizar esta bonita piñata. La hice pequeñita porque era una muestra, pero a ustedes les voy a explicar cómo van a hacer también para que hagan su piñata del tamaño que ustedes gusten. ¡Vamos a ver el video! Si se dan cuenta, ya aquí tengo la impresión de la imagen y les voy a enseñar cómo realizarla. Se van a esta aplicación que se llama Fotolab. Fotolab, no sé, está en inglés. Miren, quitan los anuncios y le dan acá donde dice Cartoon. Cartoon, Cartoon, y van a buscar esta imagen, la que yo estoy buscando acá, esta. Se la seleccionan y ustedes pueden, aquí si se dan cuenta, yo tengo varias imágenes preseleccionadas, pero ustedes pueden seleccionarla ahí o tomarse la foto o buscarla en su galería de fotos, de imágenes. Entonces, seleccionan su imagen y listo. La colocan, la seleccionan, yo seleccioné esta, como ven, y ya al ratito les va a dar una variedad de imágenes y ustedes van a seleccionar lo que ustedes necesiten, la que se les haga mejor. Y listo, la seleccionan y ahora lo que van a hacer es guardarla. Les advierto que esta aplicación tiene varias publicidades. Entonces, le dan la flechita de abajo para guardarla y listo. Ya se guarda la imagen en su galería. Ya después de ahí, bueno, yo fui y la imprimí. En otro video les voy a enseñar cómo hacer esta imagen un poco más grande. Yo la hice, chicas, si se dan cuenta, la hice en dos hojas, las pegué a la mitad, las uní y listo. La recorté, como están viendo, y la voy a trazar en el cartón. Y así queda, después que cortamos el cartón de nuestra imagen, ahora tenemos dos. Es necesario que hagan dos para que sea la piñata, la parte de adelante y la parte trasera. Ahora cortan unas tiras de cartón, así larga, de 10 centímetros más o menos, y la vas a enrollar por ambos lados para así darle movimiento al cartón. Para así poder pegarla en todo el contorno. Así como ahorita les voy a enseñar. Está muy fácil de hacer, muy sencillo de hacer esta piñata. Una piñata del rostro, ahorita está haciendo tendencia. Miren, colocamos silicón, yo uso silicón, otros usan cinta, pero yo uso silicón, está mucho mejor. Y así vamos a colocar todo el cartón por todo el contorno, así les va a quedar la primera parte. Y ahora lo que vamos a hacer es colocarle la cuerda a la piñatita, es importante. A esta piñata yo no le abrí abertura, porque la dejé de recuerdo, de recuerdo para mí. Pero le pueden abrir la abertura ya en la parte de arriba. Ahí le abrí los ojitos, así como lo están viendo, muy sencillo, y coloqué las tiritas. Ahí está la cuerda ya introducida. Ahora vamos a colocarle la parte de arriba, la tapita, la siguiente figura en cartón. Y así se va a ver. Miren, ya está terminada esta parte y ahora lo que vamos a hacer es decorar la piñata. Yo corté, de acuerdo a las medidas de lo ancho, más o menos 10 centímetros que tiene la piñata de ancho. Recorté el cartón de este tono, color piel. Lo corté más o menos de unos 15 centímetros para que quede sobrante por los lados, para así pegarlo por los lados. Así como lo estoy viendo. Vamos arruchando el papel. Yo le digo así arruchar, no sé cómo le dirán ustedes. Lo arruchamos y así va a quedar, se va a ver así ya. Y aquí en la parte de atrás le coloqué otro papel crepe de color azul. Pueden colocar negro o el color que usted guste. Ahora vamos a decorar la parte delantera. Así yo lo medí, más o menos el papel crepe ha sido unos dos dedos de ancho. Y fui haciendo el corte tradicional. Y vamos a pegar. Coloco engrudo. Si usted no sabe hacer engrudo, le invito a ver el video tutorial aquí también en el canal de cómo elaborar el engrudo. Y vamos pegando ya todo el papel crepe. Que sería ya la piel de nuestra imagen, de nuestra figura. Yo me hice güero. Si se dan cuenta yo soy moreno, pero aquí me hice bien güero. Entonces aquí cortamos el papel que sobra. Vamos recortando todo ese papel que va sobrando para darle la forma a la piñata. Y ahora lo que les voy a mostrar aquí es que miren, yo corté todo, todo lo necesario. Y así como lo están viendo, la parte de la piel, de color piel, eso no lo van a desechar. Lo que van a agarrar, tomar, serían todas las partes oscuras. Por ejemplo, los bigotes, los ojos, las cejas, el cabello, los labios, las sombras también son necesarias. Las orejitas y así les va a quedar la piñata. Todo esto lo pegan. Gracias por ver el video. Espero que te haya ayudado muchísimo, que te haya servido. Gracias por todo el apoyo. Recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita para que te llegue la notificación de los siguientes videos. Y bueno, gracias por todo el apoyo. Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo video. Y como siempre lo digo, novatos, hazlo tú mismo.